¿Cómo ha sido el proceso electivo a través de esta pequeña historia? Gracias por venir al programa Gracias por invitarme Rubén, como siempre Bueno, contanos un poco, porque no han sido cómodas las elecciones que hemos tenido mirando para atrás, ¿no? No, no han sido cómodas ninguno desde el año 56, o 1856, que no son cómodos Pero de todas maneras, vos querés hablar del último proceso Me parece porque la memoria de la gente lo tiene más fresco En plena juventud con Alfonsín, es la memoria de ese proceso Y realmente en ese momento, después de todos los desastres de los gobiernos militares Del último gobierno militar de las Malvinas Creo que los argentinos nos pasó como en este momento Estábamos divididos en dos fracciones Una fracción era la democracia, que representaba Alfonsín Con la democracia se come, con la democracia se vive Y la otra fracción era el viejo peronismo Que había revivido en una suerte de pandilla síndico militar Estaba ahí agazapado Y cuyo detonante fue el cajón que Herminio Iglesias rompe o quema Quema, quema Un partido democrático que venía teniendo desde hace muchísimos años Desde hace 40 años atrás Cuando empezó el golpe militar del 30, como dices tú Que quería volver a la democracia Entonces vota por Alfonsín Le parecía el partido más democrático Que había en ese momento Yo creo que lo era Pero lamentablemente en este país Ser demócrata Es una que estaría muy difícil Como te lo dije yo hace rato ¿Cuándo pierde Alfonsín el fervor del pueblo cuando lo vota? Pierde cuando pierde la ley Muchi Claro A cuatro meses Muchi es un sindicalista Que hace una ley Que lo único que decía es que en cada rubro Podría haber más de un sindicato Así es Eso a una corporación sindical no le convenía Entonces Y además te voy a contar un secreto de Estado Lo pierde por ser honesto ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el gobernador Zapac Habla con Alfonsín a través de un interlocutor Que me lo cuenta a mí después Y le dice Yo te doy el voto de mis dos senadores Estaban ahí 22 senadores tenía Alfonsín 24 tenía el peronismo Junto con los neoperonistas que era Zapac Yo te doy el voto de mis dos senadores Para la ley Muchi Porque me parece importante Si vos me mandas Una partida de 400 millones de pesos No para mí Para la provincia De Neuquén Como una ayuda extraoficial Y Alfonsín contestó No Yo no puedo hacer eso Claro Qué barbaridad Y pierde En ese momento se pierde la democracia Claro Porque eran dos votos que ganaba Alfonsín Y dos que perdía Ellos tenían 24 Y él tenía 22 Iba a ganar Muchi y su ley Por 24 a 22 En cambio así Perdió por 24 a 22 Qué cambio histórico Fue un cambio histórico Entonces Me llevó a mí siempre una reflexión Es difícil Ser un demócrata honesto En un país como este En que las corporaciones mandan Es lo que le pasó a Ilia Con la corporación Lo que le pasó a Ilia Con la corporación farmacéutica Con la corporación militar Y con la corporación sindical Porque acuérdate que el golpe Se llamó Anganía-Bandor Y la plata de la salud Pasa para los sindicalistas Pero entonces Es tan difícil Que yo lo estoy viendo a Macri Y lo estoy admirando Por haberse mantenido En una línea de conducta Porque Macri con su budismo Es una buena persona Entonces Pero le resulta difícil Sin manejarse En este carril De la Argentina Ahora bien Después de las elecciones De Alfonsín Que eso Alfonsín Lo saca de contexto ya Y a partir de que Muchi le renuncia Termina nombrando Un peronista Como ministro de Trabajo Que era el Derecti Y ya con la CGT En contra Se vira CGT Le empiezan los paros Se pierde la democracia Y se pierde El contexto De un gobierno democrático Y Alfonsín termina Con un Locao bancario Hecho por Menem Cabal y compañía Cuando van a Y Bunjibor ¿No es cierto? Porque Bunjibor pone la plata Para el locao bancario Y eso se demuestra Porque cuando Menem Asume Los primeros dos ministros De economía Fueron de Bunjibor Esto lo nombra Rapaneli Se muere Rapaneli A los tres meses Y asume otro ministro Que era el segundo De Rapaneli En Bunjibor O sea que había Un pacto Digamos Espurio En esas elecciones En la cual Lo voltean Alfonsín O sea que La elección de Menem Fue una elección Espuria Porque fue Volteada por un pacto Entre una corporación Sindical Un partido El peronismo Y un Capitalismo Llamemos así Del Prebendario Prebendario De Bunjibor Que la única elección Que rescato Fue la de Alfonsín Porque después La de Menem Fue prebendario Menem En el año 94 Hace el pacto De Olivos Con Alfonsín ¿No es cierto? Le da a un senador Más por provincia Para que los radicales Tengan algo En el senado El tercer senador Y A raíz de eso Consigue Una reelección Hace la Digamos La alteración De la constitución Del 94 En el cual La constitución Se vuelve De la constitución Liberal Del 8 al 53 En una constitución Intermediada Por un garantismo Hacia toda una serie De actitudes Que ya no tiene Nada de liberal Y con mucha intervención Del Estado En otros sectores A lo que viene Que la elección En la cual Menem Y además Cambian la forma El presidente Tenía que hacer Un solo Periodo Y le dan Dos periodos Para que el señor Menem Sea reelegido Entonces La primera elección De Menem Es prevendaria La segunda elección De Menem Es un arreglo ¿Está bien? Y llegamos A la elección Del 98 Donde 95 No porque Menem tenía 6 años Disculpame Llegamos a la elección Del 99 Donde Menem La que gana De la Rúa Claro La que gana De la Rúa Que esa es otra Elección libre Digamos así Como fue la de Alfonsín Libre Y La unión De la Rúa Con el Chacho Álvarez Le permite Le permite a la Alianza Llegar a un nivel De voto Que sería lo mismo Que había sacado Alfonsín En su primera elección Del 83 O sea Que el pueblo argentino Cuando vos lo dejás libre Libre Va a votar Mayoritariamente Por la gente Que más democracia Le impida ¿Qué significa Dejarlo libre? De estos pactos Prebendarios Como le hicieron En Locau A Alfonsín O como hicieron Antes De la elección La segunda reelección De Menem Para permitirle La reelección Porque cuando vos estás En el gobierno Sos presidente ¿Verdad que me hace enseña Que nos quedan dos minutos Y te crees una pregunta Muy importante Jorge ¿Vos crees que Desde 1983 Con lo que vos has Descrito muy bien La sociedad argentina ¿Ha tenido algún crecimiento Alguna evolución Desde el punto de vista Democrático Republicano Y electoral? No Yo creo que al revés Ha tenido un retraso Hacia el totalitarismo ¿Un rechazo al totalitarismo? Un retraso Ah Un retraso De la democracia Ha preferido El totalitarismo ¿Por qué? Porque el último gobierno De los Kirchner De Néstor Y la Cristina Los dos periodos de Cristina ¿Qué han hecho? El gobierno El poder Del gobierno Ah Yo soy el papá de todo Yo te doy Para que vos vivás Bueno tenés que trabajar Te doy Pues si tenés hijos Te doy Si no tenés trabajo O sea El estado totalitario Populismo puro Populismo puro Con un estado totalitario Que se asemeja A un régimen comunista Es decir que vos Entonces no sos muy optimista Para estas elecciones Es decir que vos pensás Que la sociedad Puede fallar Yo soy optimista En cuanto a que nos queda Un 50% de gente Que tiene buena cabeza Y el otro 50% de gente Prefiere un estado papá Totalitario Totalmente coincido con vos Pienso exactamente igual Por eso que no soy optimista Para nada Para nada Porque cuando vos tenés Una sociedad Que el 50% Está retrasada Las grandes mayorías Que no piensan Que no razonan Tenés un problema Y si Tenés un gran problema Un gran problema Un gran problema Un gran problema Entonces volvemos de nuevo A la misma disyuntiva Del 83 Es caro seca Esta elección Es caro seca Sale cara Seguiremos un camino Como dijo el pandenista anterior Sale seca Seguiremos otro camino Que se irá para abajo La verdad que coincido Total y absolutamente Y además Cada vez coincido más De que esta va a ser La gran encuesta nacional Y el lunes Vamos a poder ver realmente Dónde estamos parados Porque por ahí Esa sociedad que decís vos Hay un 53 Que piensa democrática Y republicanamente Y hay un 47 Que se quedó en el pasado O al revés Vamos a ver O al revés Claro O al revés De toda manera La gran encuesta de Vidata Que dices tú Yo le tengo mucha fe Creo que van a salir Casi empatados En los pasos Y esta no va a ser La definición La definición va a ser la otra Claro